3 fallecidos y 13 personas heridas fue el saldo de dos accidentes ocurridos en las últimas horas aquí en Caracas. El primero ocurrió en el kilómetro 12 de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Araguanéi, donde un camión recolector de basura aparentemente perdió el control y colisionó con una unidad de transporte público, dejando dos muertos y 11 personas heridas. Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Nacional Bolivariana para atender a las víctimas y despejar la vía. El segundo accidente ocurrió en la autopista Caracas-La Guaira. Un vehículo se volcó a la altura del Limón, dejando una persona fallecida y dos lesionadas. Las autoridades bomberiles informaron que el paso hacia La Guaira está restringido y solo habilitaron un canal mientras levantan el accidente.